En mi vida no hay error. Una idea, una premisa, una emoción, un pensamiento que llegó a mí después de una meditación, pero creo que se gestó tiempo atrás. Como que pienso que este tipo de nociones que siento el ímpetu de compartir, porque siento en ellas como un cúmulo de otra serie de experiencias que me permiten de pronto sintetizarlas en una frase como esta. Como si fueran esas frases a las que llegan de pronto algunos sabios y que parecen condensar muchas cosas, mucha sabiduría, Así siento esta frase. Evidentemente no me siento el gran sabio que la dice, pero por lo menos para mí en este momento, traer a mi mente la noción de que en mi vida no hay error, concentra por lo menos una sabiduría que yo necesito integrar o que se ha integrado después de varias como meditaciones en las que me siento y a veces pienso, a veces solo siento, a veces solo percibo, a veces estoy inquieto, no sé. Como que después de tanto, simplemente en un momento de quietud llega esta frase, esta idea a mi mente como instalándose, como cayendo en mí y pronunciándose en mí así, como te lo acabo de decir. En mi vida no hay error. Y explorando un poco lo que hay detrás de esta frase, pareciera que tiene la misma energía que esta, también famosa frase que dice que todo en tu vida es perfecto, ¿no? Pero creo que hay una diferencia radical en una y en otra. Y la diferencia que veo es que una de entrada que en la palabra perfección hay algo que no entendemos. Creo que es algo que no experimentamos. Creo que nadie ha experimentado la perfección. Creo que existe esa palabra nada más para empujarnos hacia algo relativamente bueno o mejor. Pero nadie tiene encarnada de pronto en su vida una experiencia total de perfección. Y si la tiene, seguramente puede ser superada o menospreciada por alguien más que cree que eso no es perfección o que la perfección se ve así. O incluso en tu propio concepto de perfección se modifique con facilidad. El caso es que me parece muy débil la palabra perfección para explicar todo lo que pasa en tu vida. Porque no creo que tengas una experiencia placentera, completa y satisfactoria de lo que eso puede significar. En cambio, creo que si tienes una experiencia completa, total y... No quiero decir placentera, pero es más que nada eso, completa de lo que significa el error. Creo que todos aquí sabemos cómo se siente un error. De pronto no percibamos el error de la misma manera, como lo es con la perfección. Pero todos sabemos, todos tenemos una idea y un concepto más o menos común de lo que significa un error, fracasar o que algo ande mal. Y desde esa experiencia común creo que veo que hay mayor peso en esto que digo de que en mi vida no hay error. Digo que en mi vida no hay error partiendo del hecho de que no hay nada puesto ahí a lo pendejo. Nada de lo que experimento o he vivido hasta el día de hoy ha estado ahí a lo pendejo. Y si he creído que ha estado así, puesto a lo pendejo, pues es simple y sencillamente porque el pendejo he sido yo y no la situación que se me presentó o que estuvo en mí. Y eso tiene que ver también con el grado de conciencia y de percepción o de entendimiento que tengo de las cosas que me puedan llegar a pasar. Pero ahora imaginar que en mi vida no hay error cobra en mí una sensación de satisfacción vital. Extrañamente o paradójicamente pensar que en tu vida no hay error, por lo menos a mí me ha traído cierta paz y cierta confianza y cierta seguridad y cierto ímpetu por vivir lo que sea que tenga que vivir en mi vida. Y asumirlo desde no una perspectiva como positivista, tóxica, porque también siento que no viene de ahí esto. Siento que aunque pareciera que tiene esa energía, no creo que la tenga o por lo menos no la está teniendo para mí en este momento. Porque no se siente que yo venga o que yo esté abierto a recibir todo como si fuera color de rosa, como si mi vida fuera color de rosa o como eso, romantizando de pronto cada una de las situaciones que me pasa. Creo que tampoco tiene que ver con eso. Tiene que ver con una experiencia sincera de asombro y de honrar todo aquello que me pasa en la vida. Desde el amor y no desde el positivismo o el romanticismo o las fantasías. Desde un genuino amor que recibe todo aquello que llega como lo que tiene que ser y ya. Desde aquí ya no, pareciera que ya no le pido a la realidad ni a mi vida, ni a mi mente, ni a mi sentir que sea de alguna forma. Sino que simple y llanamente quiero dejar que sea tal cual es y amarla y valorarla tal cual es. Mientras digo y trato de articular un tanto de forma lógica y coherente lo que estoy pensando y sintiendo. De hecho, me había sentado a escribir lo que quería hablar aquí, pero me pasó que estaba leyendo y de leer me pasó de pronto a hablar solo, como es de costumbre, en mí. Y estaba entonces desarrollando todo esto. Y cuando me siento aquí a grabar, abro mis notas y empiezo a ver que mis notas son muy diferentes a lo que estaba pensando. Y que igual lo que estaba pensando antes de grabar y lo que está escrito sigue siendo igual de diferente. Pero el punto es que me surgió esta sensación de decir, bueno, incluso si, bueno, si pienso que en mi vida no hay error, voy a hacer esto. Pero teniendo en mi corazón la certeza de que nada de lo que diga aquí es un error, ni incluso la forma en la que lo diga. Porque pasó. Empecé a grabar y no sé, quizás no pasaron 10 segundos ni 20, lo paré. E inmediatamente llegó a mí esta noción de decir, ¿por qué lo paraste? ¿Creíste que comenzaste o que fue un error la forma en la que comenzaste? Y mientras lo digo me río porque es como yo mismo siendo impactado por aquello que medito, que pienso. Pero prácticamente es este meme, ¿no? Cuando te sientes, cuando estás dando un consejo y te sientes aconsejado por tu propio consejo. Así se sintió sentarme a grabar en un estado más de confianza. Y fue como, ya, esta segunda vez lo enciendo con la seguridad y la certeza de que como sea que tenga que salir, esto es así como tiene que salir. Y no hay error en esto. No porque no busque hablar de algo que tenga sentido. O no porque busque simplemente decir las cosas porque las quiero decir. Y porque ya no quiera buscar que las cosas tengan como cierta utilidad o cierto sentido, ¿no? Sino porque quiero confiar más en esto. Que nada en mi vida es un error. O que en mi vida no hay error. Que incluso cuando llegue a escuchar esto en el futuro, lo sienta así. Sienta que este episodio no fue un error. Sino un pequeño gesto, una pequeña manifestación de mi confianza hacia eso que estoy pensando. De que no hay error en mi vida. Y explorando un poco más o andando un poco más en esta idea también, empezaba a meditar que me queda claro que entender esta noción no es posible desde la lógica. O sea, no hay forma quizás lógica o racional de entender esto. Porque lógica, irracional o pensativamente, pues tu vida, tu mente te dirá que eso es falso. Porque claramente tu vida está llena de 800 mil, 250 y no sé cuántos errores, fracasos, cosas que has hecho mal. Que comprueban que claramente que en tu vida sí hay error y sí hay errores, ¿no? Y podrías enumerar y pasar horas y horas y horas enunciando todas las cosas que pueden demostrar que en tu vida sí hay error. ¿Por qué? Porque no estamos diseñados para ser felices. Porque siempre vamos a ver el punto negro en un lienzo en blanco. Porque qué sentido tendría la vida si todo fuera aceptable, si todo fuera integrado, si todo fuera favorable, ¿no? Hay que meterle drama y el drama se encuentra justamente encontrado en el error, encontrando al culpable, encontrando al fracaso, reconociendo lo que estuvo mal. Y toda esa, toda esa dualidad de cosas. Esta, leía este autor Ken Wilber en su libro La conciencia sin fronteras, donde señalaba prácticamente eso, de que mucho del sufrimiento humano tiene que ver con las fronteras que creamos en nuestra conciencia. Y estas fronteras se crean por crear divisiones, ¿no? Por imaginar que hay algo bueno y algo malo, algo bello y algo feo. Por creer que alguien tiene un mejor trabajo que tú. Por creer que tú tienes un mejor trabajo que alguien más. Cualquier cosa que hagamos en esta vida tiene, pareciera que la hacemos desde la división. Estoy feliz porque sé lo que es estar triste, o porque veo a alguien que está triste. Valoro mi trabajo porque veo a alguien que no tiene un trabajo como el mío, porque tiene un peor trabajo, entre comillas. Lo que sea, siempre estamos como dividiendo la realidad. Y lo que dice este autor es, pues en la medida, cualquier cosa que tú dividas va a crear una frontera. Y las fronteras siempre van a crear batallas. O son líneas de batallas. Tú puedes crear fronteras y no crear batallas, pero es muy probable que al crear una frontera se genere una batalla. En fin, entonces, de ahí viene también como un poco esta noción y esta experiencia de creer que el error es algo negativo. O es algo que no nos tendría que suceder. Y que esa es una idea que yo he tratado de ir dejando de lado. Creer que mi vida, creer que a mi vida no tiene que llegar ningún error es todavía un nivel de fantasía o de irrealidad superior. Al de como simplemente imaginar que todo tiene un sentido, que incluso los errores tienen un sentido. En fin, me perdí un poco. Volviendo, es que creo que integrar incluso los errores o que esta premisa de que en mi vida no hay error tiene que ver con integrar incluso eso que pareciera desfavorable como algo que no solo tiene sentido en tu vida, sino que es parte de tu vida, no es una experiencia más allá de lo racional. Por eso digo que es más allá de lo racional, porque no hay forma que tu mente lo entienda de forma lógica. Es algo que tú tienes que experimentar y tienes que sentir. No podría decirte, o sea, podría decirte qué es lo que significa el amor o podría darte mi concepto de amor. Y otras personas pueden darte su concepto de amor y seguramente vas por ahí viendo miles de conceptos y premisas de lo que dicen, de lo que tiene que ser el amor. Y algunas te resuenan y otras no, lo que sea. Pero lo que es cierto es que lo que para ti significa el amor es lo que tú has experimentado de él. El amor no es lo que se dice de él, siempre es lo que tú experimentas de él. Y pasa lo mismo con este tema del error. El error es lo que tú experimentas de él, no lo que parece o lo que otros te dicen que es. Y si el error para ti es una experiencia negativa, Pues lo va a hacer, definitivamente. El error puesto como una experiencia que ni es negativa ni es positiva, sino que es una experiencia más de tu vida, puede llevarte a trascenderla. Estoy tratando un poco de ser más concreto. Pero la idea esencial que quería llegar era la de que siento que esta premisa se siente o se debe sentir más de lo que se piensa para entonces verdaderamente entenderla. Porque sí, podría estar, no sé, podría intentar explicarte. Y empiezo a sentir que ya no, que ya no tengo que hacerlo porque justo lo que trato de compartir es una experiencia. Y lo que estoy aquí tratando como de documentar es mi propia experiencia de lo que para mí está significando esto. Y para mí está significando algo liberador. El error, pensar que en mi vida no hay error me ha liberado de la angustia del mismo error que el error trae a tu vida. El error viene cargado de mucho, de mucha ansiedad, de mucho estrés, de mucha culpa, de mucho lo que quieras que no te aporta en la vida. Y es curioso que cuando lo aceptas, te liberas de todo eso. Y pareciera que no es, o más bien, yo no estoy negando el error, no estoy negando que haya errores en sí. Más bien los estoy integrando. Más bien estoy viendo que claramente, como ahorita, he cometido varios errores al tratar de compartirte lo que estoy sintiendo, pero no los estoy negando, ni suprimiendo, ni tratando de omitirlos. Esto no lo voy a editar, va tal cual lo estoy grabando. Y no los estoy negando, seguramente ahí están y los estás viendo, los estás escuchando más bien. Pero es muy liberador sentir que no tengo que editarlos, que no me preocupa lo que tú pienses de esto que estoy grabando. Porque en última instancia no tiene que ver contigo lo que estoy haciendo en este momento, sino que tiene que ver solo y llanamente conmigo, con mi propia experiencia del error. Que ahora mismo está siendo algo más liberador que opresivo. Hace algunos años yo no podría sentarme aquí a grabar algo sin que no estuviera escrito. Porque no toleraba la sensación de estar divagando, de estar diciendo algo y nada a la vez. Pero ahora es como, pues lo voy a hacer, lo voy a intentar. No hay otra forma en que yo pueda hablar sin guión, si no es hablando sin guión. En fin, es aceptando que la voy a cagar y que seguramente pues nadie me va a escuchar. O unas cuantas me van a escuchar, cuantas personas me van a escuchar. En fin, eso no es el tema. El tema es lo que en este preciso momento estoy haciendo. Incluso más allá de la propia reflexión en torno a esta premisa, la experiencia que estoy teniendo de abrirme al error, de abrazarlo al error en tiempo real, es justamente la confirmación de lo liberador que se siente cuando entiendes que en tu vida no hay error. Cuando entiendes que en tu vida no hay error, te liberas de todo eso que se siente cuando tú cometes un error. Solo piensa en algún error que hayas cometido recientemente o el error que tú sientas que ha sido el más grande que has cometido. La experiencia que sentiste en ese momento ha de ser insoportable. Y te pregunto si puedes, si podrías imaginar cómo se siente, cómo se sentiría haber cometido el mismo error y no experimentar absolutamente nada de esa sensación. Creo que puede ser hasta imposible que llegues a imaginar, sentirte a ti de forma diferente en ese mismo error. Y creo que pasa mucho en otras cosas en la vida que nos cuesta mucho trabajo de pronto imaginar que se puede experimentar algo de forma diferente. Y es que para todo eso no hay forma de entenderse de manera racional. O sea, no hay forma de que llegues a entender esto desde eso, desde la lógica, desde un libro, desde una recomendación. Por eso no importa cuántos posts leas o blogs o demás que te resuenen y que digan ¡Wow! Eso que dijo, eso que leí está padre. No importa cuántas de esas cosas leas, mientras no se baje a tu propia experiencia, eso no se va a encarnar de la forma más contundente que por lo menos tú tienes que integrar. Y pensando en esto, yo no sé por qué ahora mismo, porque llegó a mí esta noción, esta premisa, pero si ahora tengo que decir algo, tendría que decir que llegó para justamente liberarme, liberarme del propio error, paradójicamente, liberarme de la experiencia negativa del mismo error. Porque eso, el error, es un error, listo. La forma en la que lo enfrentas puede entonces ya ser favorable o desfavorable para ti. Y en este momento está siendo, o lo estoy integrando de forma más favorable, porque es como, nada, es justamente en esta misma experiencia de estar cometiendo el error de grabar esto sin guión y repitiendo cosas o divagando mucho o, no sé, lo que sea que esté pasando, que seguramente conciba como error y otros también, la experiencia de estar haciéndolo y sintiéndolo desde otra energía que no sea la negativa, ya es para mí un registro en mi ser de que no está pasando nada. Y de que este es precisamente el camino para llegar a un nuevo sitio. Si yo no me siento aquí y hago esto, pues no hay forma de que yo pueda avanzar un poco más, hacerlo mejor de lo que hoy lo hice. Entonces, es eso. No hay otra forma de que en la vida no aprendas a amar, sino desintegrando los errores que cometiste. Quizás en tus relaciones pasadas o con tus seres queridos, no hay forma de que entiendas o puedas amar de forma diferente y de forma quizás más intensa, si no integras los errores que cometiste, si no los encarnas de la forma más favorable que tienes y reconoces que eso que hiciste fue parte de ti, quizás pueda volver a hacerlo, pero quizás ya no, porque has decidido tomar eso como una lección a la cual ya no, en el acto ya no vas a volver. En fin, y curiosamente más que ir al pasado, ir al pasado y reconocer como todos los errores que he cometido, o sea, incluso lo digo y ni siquiera tiene para mi sentido porque no hice eso. Yo pensé en esto y lo pensaba hacia el futuro. Lo pensaba justo hacia el futuro como todo lo que me pase no es un error. Todo lo que sucede en mi vida no es un error. Todo lo que, todas las personas que conozca no son un error. Todo lo que yo haga no es un error. O sea, y esto lo digo porque no hay forma, ya desde un punto quizás un poco más trascendental, es que no hay forma de que en mi vida haya un error si esto es un plan divino, si esto está hecho por una conciencia maestra que evidentemente jamás voy a poder entender y que cómo más voy a poder comprender por qué hace lo que hace y por qué quiere dejar de hacer, en fin. Si yo veo mi realidad como un verdadero plan divino, como algo que está perfectamente puesto, si mi propia vida la veo como algo, como algo que está dado desde un plan divino, algo que no está hecho a lo pendejo, sino algo que tiene un propósito muy claro que es misterioso y no a la vez, si yo lo veo desde ahí, evidentemente en mi vida no hay error. Sí, y creo que esa es la energía y la intención de fondo de esta premisa y no todas las otras que tienen que ver quizás con el perfeccionismo. En el fondo de mi premisa de que en mi vida no hay error es porque yo confío que todo lo que pasa en mí es parte de un plan superior, un plan divino del cual no entiendo, pero me esfuerzo por descubrirlo y conectarme con él. Entonces, también viene de ahí, creo que más que nada viene de ahí, desde esa sensación, porque he estado bastante tiempo en los últimos meses tratando de conectarme con aquello que es para mí, con aquel plan divino, con aquel camino de mi alma. Desde ahí, no puede haber error. Si entiendes tu vida como algo divino, si entiendes tu vida como algo genuinamente valioso, como algo, como una vida destinada al amor o llena de amor o en esencia de amor, no hay forma de que haya un error. No hay forma. No existe una posibilidad mínima de que en tu existencia haya un error si tú vienes de Dios y mucho menos si tú eres Dios. ¿Qué tal? Soy José Carlos y esto es Aprendiz, el podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor. Este es un espacio para personas curiosas, interesantes y anormales que encuentran placer en la incomodidad, la crítica, el asombro y sobre todo el aprendizaje que hay en el infinito conocimiento almacenado en este planeta. Espero que en este podcast pienses, cuestiones y si es posible cambies algo para ser un mejor ser humano porque eso hace un eterno aprendiz. Aprendiz. o y Gracias por ver el video.